Padres de familia de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús 019 en el asentamiento humano Nueva Esperanza protestaron en el frontis del colegio exigiendo a la Dirección Regional de Educación Piura cambio inmediato de la directora María Magdalena Flores Córdoba a quien la acusan de maltrato físico y psicológico a los niños y niñas. Que ella venga y deje tranquilo a los niños, que los deje, que sigan su curso, que sigan su educación. Queremos que abran el colegio. 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 La presidenta de la PAFA, Gloria Acuña Yarlequé, indicó que la institución educativa está cerrada desde hace 15 días, además que está siendo utilizada como criadero de animales. Cabe recalcar que la docente no está capacitada para la enseñanza de menores. La madre manifestó haber sufrido agresión por parte de la docente. Nosotros lo que queremos es que agarre y tengamos un arreglo, ya que nosotros nos han mandado a la ungel a esta directora que se llama, aquí como verán, María Magdalena Flores Córdoba. Ella tiene el centro educativo cerrado ya hace 15 días. Hemos traído a la ungel, hemos ido a la adrel. Yo he ido personalmente ahorita a hablar con el por qué, motivo, razón y circunstancias. Está el colegio cerrado, los niños no están recibiendo clases hace 15 días. Y ella está ahí, bien sentada, bien con desayuno, con yogur. Se ha acercado a mi persona y me ha escupido y miren las marcas que me ha dejado. Me ha pegado, me ha pegado en delante de todos los profesores ahí. Me ha jalado el pelo, me ha insultado. Y yo le digo, señora, esa costumbre tiene. Acá otra madre de familia le escupió también en el mercado, la encontró, le escupió. O sea, tiene la costumbre y va allá a quejarse que nosotras más bien la agredimos. Yo lo que he hecho es coger bien mis papeles porque lo que quería era romperlos. Mire cómo los ha hecho. Ella quería romper los papeles, quería adueñarse de mi folder. Y yo no lo he dejado. Y como no me he dejado, lo que he hecho es romperme la blusa y jalarme y ponerme todas las uñas. Me las ha clavado, me ha agarrado, me ha golpeado por acá. Y yo le digo, no es justo. Me he ido a la comisaría a denunciarla. Ya tengo mi denuncia porque yo soy madre de familia. Si yo le estoy pidiendo a la mujer, es para que nuestros niños sigan, sigan su curso de clases. Mercedes Michilot, una de las madres, manifestó que los niños eran castigados de manera brutal, ya que se les ponía ganchos de ropa en las orejas, además de recibir golpes por pedir ir a los servicios higiénicos. Ella, cuando los niños pidían pichi, ella les hacía que se orinen allí, no los limpiaba y les pegaba a los niños, les ponía los ganchos de ropa aquí en sus orejitas y ahí los dejaba, y ella se iba, los dejaba allí los niños hasta la hora que salían, a las 12 del mediodía. Por su parte, la Dirección Regional de Educación hace caso omiso a la denuncia, a pesar de las evidencias mostradas por las madres de familia. Finalmente, la Presidenta invocó a las autoridades solución inmediata. De no ser así, acudirán al Ministerio de Educación en Lima para hacer llegar su denuncia.